Vamos a tomar ahora contacto nuevamente con nuestra compañera Mariana Romero y lamentablemente la protagonista de este día va a ser la inseguridad porque ahora hablamos de la consecuencia de un arrebato que ocurrió durante el fin de semana. Tuvimos la nota en esta emisión de día martes y hablamos de Mateo, el nene de 14 años que lucha por su vida. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Allá en esa torre amarilla está Mateo y tenemos una buena noticia. Lo vamos a dejar que lo diga la mamá de Mateo, vamos a dejar que lo diga Lorena. Una buena noticia, bienvenida a América. Sí, gracias Mariana, sí, muy feliz como te digo. Una palabra nos cambió el día, evolucionando. Eso es lo que el doctor me dijo hoy en el parte, para mí sigan rezando que se va a dar el milagro. ¿No sentís que es por el cariño de la gente? Por supuesto, estoy ahí todo el día, llegan estampitas, llegan velas, gente que viene y ora, carteles, gente que está ayunando por Mateo, cadena de oración. Eso demuestra mucho que, bueno, el cariño de la gente y eso llega, llega la buena vibra y se va a dar el milagro para Mateo. Yo le dije, yo estoy sentada en ese banquito, mi hijo ahí, y llegamos juntos y Mateo nos vamos juntos. ¿Se van juntos? Sí. ¿Vos sos el papá? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Rodolfo, Rodolfo Sánchez. Rodolfo, bueno, ¿saben que detuvieron? No sé, hasta qué punto están al tanto que detuvieron al sospechoso. ¿Lo escucharon? Por radio, pero nadie de la policía habló con nosotros todavía. Ah, todavía no les avisaron. No. Ah, bien, perfecto. ¿Vos sos el tío de Mateo? Se bajaron, yo soy el papadino. El padrino. El padrino, ¿só? El tío y el padrino. Muy bien, va mejorando, ¿eh? Está cada vez mejor. Sí, es el salvajorio para el perrito. Muy bien, bueno, pero la atención está puesta acá entonces en la salud, más que en la... Sí, sí, nosotros estamos abocados ahora, más que nada, en que Mateito, gracias a Dios, va evolucionando, como dijo recién la mamá, que va evolucionando, la palabra que dijo el doctor, está con todos los parámetros normales, se le iban a ir realizando poco a poco, bajando la medicación y la estimulación para que él vaya tratando de despertar, sacando el respirador de a poco y a ver para que tenga el movimiento en su sentido, tanto en las manitos como en los pies. Así que, bueno, gracias a Dios, como dijo acá la mamá, vuelvo a repetir, es que el cariño de la gente, que es incesante, es continuo, esa buena onda, esa buena vibra llega, nosotros sabemos que llega, la ayuda que está recibiendo ella todo el tiempo acá, desinteresadamente, gente que viene y le ofrece absolutamente todo con donaciones. Y también déjame expresar mi gratitud, nuestra gratitud hacia los doctores, enfermeros, camilleros, la gente del personal del hospital, la atención que está teniendo nuestro hijo es excelente, desde que la persona de los 107 que lo trajeron para acá, desde ese día, están constantemente encima de él, también ellos preocupados para que Mateo salga, también poniendo toda su buena onda, cuando nosotros nos abran, nos abran, en todo momento, nunca nos apuran, siempre nos están diciendo que nos saquemos todas las dudas, que les preguntemos, así que, gracias a Dios, están muy buenas manos a los profesionales de la salud. Me alegro mucho. Lorena, para pedirnos una frase, llegaron juntos y nos vamos juntos, Mateo. Un milagro para Mateo. Un milagro para Mateo. A seguir rezando, entonces, nosotros nos despedimos. Gracias, muchas gracias, se les nota en la cara la diferencia. Nosotros nos despedimos diciendo que, en un operativo liderado por el fiscal Pedro Gallo, de Robos y Hurtos, que se hizo en Barrio Ejército Argentino, ha caído el principal sospechoso de haber baleado a este niño, que simplemente iba a dejar donaciones para la fundación, brindar más sonrisas a la que pertenece tanto él como su mamá. Este hombre ha sido detenido y también las prendas de vestir que habría tenido puestas cuando cometió el ilícito. Todavía se está tras la pista del coautor, es decir, la persona que estaba en la moto. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Está avanzando la investigación y esperemos que sea el culpable a quien han detenido. Si le parece, Mariana, entonces vamos a cerrar este móvil mostrando de qué parte está la humanidad y desde dónde se está viendo el dolor y el padecimiento que están teniendo estas familias y esta mamá día tras día en la puerta del Hospital de Niños. La justicia todavía no los llamó para comunicarle cómo avanza la investigación sobre el caso donde su hijo casi fue asesinado. Los médicos del Hospital de Niños trabajan día y noche para que Mateo pueda salvarse. Despedimos de esta manera a nuestra compañera. Así es, la humanidad de los médicos, del personal del Hospital de Niños. Gracias, Mariana, buenas noches. Quería resaltar eso y queríamos despedirnos con esta imagen. Ahí está Mateo. Gracias, Mariana. Un milagro para Mateos y todos los que sean creyentes, que creo que todos creemos en algo o en alguien, a seguir rezando para que este joven, como tantos otros tucumanos que están pasando un momento muy difícil, puedan salir adelante.